La Secretaría Nacional de la Mujer del FMLN presentó un balance de labores realizadas en el periodo de 2015 a junio de 2019. Las dirigentes del Partido de Izquierda destacan la amplia participación de mujeres y la lucha de sus derechos como área fundamental de trabajo del FMLN. Bueno, uno de los principales aspectos que podemos señalar es el tema del empoderamiento, porque eso tiene como base la formación política y ideológica que hemos desarrollado. Somos mujeres que tenemos conciencia de clase y eso sí nos hace totalmente diferentes del resto de movimientos de esfuerzo de mujeres, porque nosotras somos mujeres de izquierda. Entonces creemos en una sociedad socialista. Somos revolucionarias, democráticas, pero también somos feministas. En esta Secretaría por primera vez decidimos crear un espacio propio de dos áreas importantes del FMLN. Una es la red parlamentaria de mujeres militantes del FMLN, porque consideramos que en todos esos espacios las mujeres debemos estar organizadas y tratando los temas específicos de nuestro propio sector, de nuestros propios temas, en este caso legislativo. Pero también hemos creado la red de mujeres municipalistas, donde están alcaldesas, concejalas de todo el país. Ese avance que se está dando a nivel cualitativo ha ido avanzando en este periodo producto de la formación. Claro que nuestro partido también tiene el reto de actualizar su marco normativo y uno de ellos es la política de gente.